Una razón por la cual creer que Cervantes ha escondido aquí una irreverencia política es que ahora se impone el estado. Primero, uno de los criados del padre Luis insiste en decir la verdad. Que no me den a mí a entender cuántos hoy viven en el mundo al revés de que ésta no sea vacía de barbero y ésta al barda de asno. El cura lanza otra inocentada. Bien podría ser de borrica, pero el criado responde con una expresión que tiene connotaciones imperialistas. Tanto monta. Además de significar da igual, la frase alude a los fundadores del estado moderno de España, Isabel y Fernando, cuyo lema era Tanto monta, monta tanto, que por su parte alude a lo que dijo Alejandro Magno cuando cortó el nudo gordiano para volverse rey y emperador. Luego, uno de los cuadrilleros, lleno de cólera y de enfado, dijo, Tan al barda es como mi padre. Don Quijote le ataca con su lanzón y, a no desviarse el cuadrillero, se le dejara allí tendido. Con esto se desata otro caos en la venta, algo parecido a una película de los tres chiflados. El ventero va por su varilla y su espada, los criados de Don Luis lo rodean y Don Quijote puso mano a su espada y arremitió a los cuadrilleros. Curiosamente, Don Luis cambia de opinión y les grita a sus criados que socorran a Don Quijote. Se sucede otra batalla campal y la descripción trae otra de las metáforas principales de la novela, El laberinto. Y fijémonos en cómo la imaginación de Don Quijote compara el brote de violencia de los huéspedes con la de los moros en una escena de Orlando furioso de Ariosto. Toda la venta era llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad de este caos, máquina y laberinto de cosas, se le representó la memoria de Don Quijote que se había metido de hoz y de coz en la discorria del campo de Agramante. La gran ironía es que según el paralelo que insinúa Don Quijote, todos los huéspedes son paganos. Si la venta representa un microcosmos del laberinto andaluz, pues la guerra que transcurre en ella es como una guerra civil entre los enemigos moros de Carlo Magno. Milagrosamente, es Don Quijote quien impone la paz. Su lógica es impecable. Quiero que veáis por vuestros ojos cómo se ha pasado aquí y trasladado entre nosotros la discorria del campo de Agramante. Mirad cómo todos nos peleamos y todos no nos entendemos. Venga, pues vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, el uno sirva del rey Agramante y el otro del rey sobrino. Y pónganos en paz, porque por Dios Todopoderoso, que es gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas tan livianas. Así que Don Quijote impone la paz como lo hicieron los dos reyes moros de Ariosto. Pero surge la discordia una vez más cuando al cuadrillero más molido y pateado por Don Fernando le vino a la memoria que entre algunos mandamientos que traía para prender a algunos delincuentes, traía uno contra Don Quijote, a quien la Santa Hermandad había mandado prender por la libertad que dio a los galeotes. Es otra maravilla narrativa la descripción del cuadrillero. Poniéndosele a leer despacio, porque no era buen lector, a cada palabra que leía ponía los ojos en Don Quijote y iba cotejando las señas del mandamiento con el rostro de Don Quijote y halló que, sin duda alguna, era el que el mandamiento rezaba. Atención todo libertario y todo anarquista de toda índole. Este es tu pasaje de Don Quijote. Este es el momento en el que tu héroe romántico reivindica la libertad a la fuerza y con todo su cuerpo y toda su alma. Cuando el cuadrillero le acusa de ser un salteador de caminos y asió a Don Quijote del cuello fuertemente, que no le dejaba alentar, la reacción de nuestro hidalgo es conmovedora. Puesta la cólera en su punto y crujiéndole los huesos de su cuerpo, como mejor pudo, él asió al cuadrillero con entre ambas manos de la garganta, que, al no ser socorrido de sus compañeros, ahí dejara la vida antes que Don Quijote la presa. Quisiera afirmar que la gran novela de Cervantes es, antes que nada, una obra de arte. Así que cualquier interpretación mínimamente sostenible merece consideración. Quisiera que aquí y ahora intentemos pensar como si fuéramos Cervantes, el Manco de Lepanto, olvidado en los baños de Argel y jamás reconocido por su sacrificio. Imaginemos a un hombre que no solo luchó en la más gloriosa victoria contra el turco, sino que también entendió la promesa incumplida por parte de Don Juan de Austria de liberar a todos los galiotes como una gran traición, una desondra y vergüenza nacional. Quizás el desengaño de todos los desengaños. No quiero reprimir la opinión de nadie, pues la literatura es bella precisamente porque no hay pruebas absolutas. Sin embargo, quisiera expresar la mía, precisamente en un momento tan crucial como este. Creo que Cervantes estuvo profundamente ofendido por la hipocresía española respecto a la libertad de los galiotes después de Lepanto. Escuchemos bien la reacción de Don Quijote a la acusación del cuadrillero. Venid acá, gente soez y mal nacida, saltear de caminos, llamáis al dar libertad a los encadenados, soltar los presos, acorrer a los miserables, alzar los caídos, remediar los menesterosos. Es como si dijera, ¿tú quieres meterte conmigo? En esa forma de reivindicar la liberación de los galiotes, no solo socava de manera categórica la autoridad de los representantes del rey, sino que también desata una arenga antifiscal. Venid acá, ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros, salteadores de caminos con licencia de la Santa Hermandad. Decidme, ¿quién fue el ignorante que firmó mandamiento de prisión contra un tal caballero como yo soy? ¿Quién el que ignoró que son exentos de todo judicial fuero los caballeros andantes y que su ley es su espada, sus fueros, sus brillos, sus premáticas, su voluntad? ¿Quién fue el mentecato? Vuelvo a decir que no sabe que no hay secutoria de Hidalgo con tantas preeminencias ni exenciones como la que adquiere un caballero andante el día que se arma caballero y se entrega al duro ejercicio de la caballería. ¿Qué caballero andante pagó pecho, alcabala, chapín de la reina, moneda forera, portazco ni barca? Al final de esta defensa de los derechos del caballero encontramos las mismas tendencias antiburguesas y fantasías sexuales de siempre, pero ahora vienen con un tono rebelde y antimonárquico. ¿Qué sastre le llevó hechura de vestido que le hiciese? ¿Qué rey no le asentó a su mesa? ¿Qué doncella no se aficionó y se le entregó rendida a todo su talante y voluntad? Y finalmente, ¿qué caballero andante ha habido, hay, ni habrá en el mundo que no tenga bríos para dar él solo 400 palos a 400 cuadrilleros que se le pongan delante? ¿Os he dicho que Cervantes y a veces incluso Don Quijote son mis héroes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!